¡Hola! Buenas aquí Lenzi, bienvenidos a otro gameplay de Smite. En esta ocasión vamos a intentar hacer un gameplay con Frenrir, a ver qué tal nos sale. Vamos a estar de junglers aquí. A ver si me acuerdo cómo se juega con Frenrir, a todo esto. Nos falta un poquito. Esto con aquí. Vale, vale. Alfredite que se ha empanado. Ya está Vulcan por ahí, escuché un Fire in the Hole. Vale. Aquí de allá. No. Me han metido la de... la de Cristo, me han metido ahí. Bueno, veremos. Pues aquí hay un dúo. Hay un dúo en la derecha. O sea, eso quiere decir que en la izquierda no hay. O... Bueno, Vulcan está de jungler. Que eso... me sorprende bastante, la verdad. Vamos a hacer un cable por la derecha. Derecha. Madre mía, menos mal porque había fallado aquí. Había fallado estrepitosamente la habilidad. De aquí. De aquí. En uno de los vídeos anteriores, aprovecho para comentar sobre el tema de empezar con, por ejemplo, jungler con la poción de... con la poción de fuerza. La verdad es que es muy útil. Por ejemplo, yo ahora, en un fallo al inicio, hubiera perdido esos 400 de... esos 400 de oro. Ahí hay 400 monedas. Las hubiera perdido. Ah, vale. A la... Ahí a la derecha ya está Frodita. A la derecha ya está Frodita. Oh, oh. Ah. Le estoy manqueando como un campeón, eh. Tampoco me imaginaba que pegara tan fuerte. Vale. ¿Cómo vamos? Tu torre derecha está bajo ataque. Los enemigos han vuelto al medio. Si, por ejemplo, tenéis un diamante como estoy teniendo yo hoy, comprar esa poción pues hubiera sido un desperdicio. Entonces, pues bueno. Vale. Jibo, Jibo, Jibo. Un enemigo ha sido salvado. A ver si podemos llegar a ayudar allí a Jibo. Ahora yo pienso que Jibo contra Vulcan. Pues gana Jibo. En principio. ¿Vulcan? ¿Está Vulcan por ahí? No. No. L beatpin. Seguiremos. No. 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 Aquí se fue lo que es Onubis. Aquí se puede mover. Compañero. ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo de... Vámonos. Vámonos. A ver, que la pancó. Vámonos esto, nos vamos para casa. Pues eso, lo que os comentaba antes. Perdón. Llevo ya días constipado. Perdón, qué ostosa. Si yo, por ejemplo, compro lo que es la poción de fuerza. Me va a ayudar mucho. Pero también me puedo encontrar con... ¿Quién cayó? Ah, igual. También me puedo encontrar, pues, con lo que he dicho antes, ¿no? Que... Tenga un diamanco. Ya que aquí me encuentro que no... Que no hay nadie. Pillo el compañero, pero como un campeón. ¡Vamos! ¡Vamos! Un enemigo ha sido llame. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, todo bien. Aquí... A ver si podemos echar un cable a la izquierda. De momento vamos muy bien. Vamos a intentar a ver Artemis si podemos hacerte la envolvente por aquí. Un poco más de ayuda hubiera ido bien. Está limpio. Mala idea. Me estáis viendo manquear como un campeón. Ya sabéis chicos, eso es lo que no tenéis que hacer. Un enemigo ha sido salvado. Buen juego. Un enemigo ha sido salvado. Double kill. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Double kill. No me estarás cogiendo el buffo. Un enemigo ha sido salvado. 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 No tenía más stack yo. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¿Cuidamos? ¡Tum, tum, tum, tum! Jibo lleva una fideada Vamos a ver si le hacemos la envolvente por aquí al compañero ¡Suscríbete al canal! 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 La bruta lo vuelve a pillar en el mismo lado. Me han pillado de allá. Tengo que comprar unas bits en lugar de lo que es el Blink. Un combate Blink iría bien. La verdad es que están muy bajitos todos. Menos Artemis que se lo ha currado. Ya casi están tirando el Phoenix de allá. Creo que me voy a ir al Fire Giant. No sé si me lo puedo hacer yo ahora tal cual. Se acaban de comer uno. Vamos a intentar hacer el Fire Giant. Que puede que se nos vengan todos de encima, pero... Aquí voy. Vamos a ver dónde está esta gente. Vamos a meter la Gold Fury. Bueno, voy a meter la Gold Fury. Aquí. Vamos a atacar aquí a la... A la izquierda. No hay lágrimas. No hay lágrimas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamonos para atrás Esto por aquí Esto por allá Están ahí todos en el medio Voy a intentar hacer ahí una masacre ¡Uyá! ¡Suscríbete! Vamonos En un momento la que he mandado ¡Suscríbete! Yo creo que me metió un par de toques la torre, más el rayito del compañero. Artemis, hay que machacarla, Artemis, si podemos coger a Artemis. No ha salido bien, no ha salido bien. ¡Gun, gun, gun! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pena! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Va bajando! ¡Ah, sí, hay dos que ya han hecho azteca! Bueno, ahí me habéis visto manquear como un campeón. Pero bueno, pienso que se ha podido ver un poco cómo funciona Fenrir y también un poco cómo va el tema del jungling. Hay gente que pregunta cómo funciona lo del jungling. Pues bueno, básicamente el jungling es hacer campamentos, ir subiendo base de campamentos e intentar gankear las líneas, ayudar a los compañeros y hacer ganks a las líneas. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis si es así darle a like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo y espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo, chao, chao. Un saludo, chao.